A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. En el campo solamente, verde nomás me mantengo. Con el frío y con el viento, verde nomás me mantengo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. En el campo solamente, verde nomás me mantengo. Con el frío y con el viento, verde nomás me mantengo. Verde nomás me mantengo. Verde nomás me mantengo.